No me sé Amor Se me partó el alma cuando escuchó tu voz Y miento si te digo que no siento amor El tiempo cumple todo pero es que lloro Cuando seguí sufriendo con esto que llego de amor Hoy aquí sentado en mi habitación Recordando lo que un día fuimos Tú y yo me vienen preguntas en mi interior Hoy aquí han convertido y se han preguntado por amor Se me partió el alma cuando escuchó tu linda voz Y miento si te digo que no siento amor El tiempo cumple todo pero es que lloro No puedo seguir sufriendo con esto que lloro Se me partió el alma cuando escuchó tu voz Y miento si te digo que no siento amor El tiempo cumple todo pero es que lloro No puedo seguir sufriendo con esto que lloro de amor Venge, venge, vengomashi, vengomashi, vengomeli Música Y se me parten dos el alma cuando escucho tu linda voz Y miento si te digo que no siento amor El tiempo cura todo pero es que yo No puedo seguir solo por esto amor Se me parte el alma cuando escucho tu voz Y miento si te digo que no siento amor El tiempo cura todo pero es que yo No puedo seguir solo por esto amor Y llego a mi corazón Música Música Música